La Dirección Regional de Agricultura a través de las agencias agrarias deben emitir las informaciones reales de lo que sucede en cada una de las provincias en caso de datos meteorológicos, en este caso en estos tiempos se está produciendo bastante helada y necesitamos esa información real para que nuestro ministerio también programe acciones como en este caso lo que es la mitigación, construcción de cobertizos, construcción de fitotoldos y otros apoyos que estamos dando a las comunidades. ¿Quién está listo? Es necesario, eso es lo que en ANCAS tenemos una información un poco atrasada tal vez o no actualizada y por eso es lo que el ministerio no evalúa correctamente la atención que podemos hacer a nuestros hermanos. Mientras no haya ese diagnóstico ustedes no puedan actuar entonces. Lamentablemente hay instituciones normativas, hay instituciones ejecutoras en este caso nosotros somos ejecutoras, no somos normativos pero aquellos que tengan esa información que está en la responsabilidad de la Dirección Regional de Agricultura debería actualizarlo y tal vez trabajar también de la mano porque en ANCAS necesitamos los pueblos llegar con estos proyectos de apoyo a la agricultura, a la ganadería en este momento nosotros nos encontramos trabajando el tema de cobertizos pero mínimo 10 cobertizos en ANCAS ¿De enero a la fecha? De enero a la fecha ¿Pero eso como consecuencia de qué? Es que nos han programado esa cantidad supuestamente porque en ANCAS no hay necesidad tal vez pero en la zona sur del Perú, por ejemplo se construyen 1.000 cobertizos en Cusco 500 cobertizos Pero eso es porque hay un trabajo corporativo porque quizás la Dirección Agricultura reporta Es también porque sus autoridades en este caso el gobernador, los alcaldes hacen gestión pues ¿no? En cambio acá en nuestra región no es mucho de gestión es poco, esperamos y con lo que hay queremos atender y eso es mínimo Ahora, usted no puede sumir esa competencia Claro, no es nuestra responsabilidad O sea, usted no puede sumir esa competencia